Dos masculinos que se trasladaban en un vehículo, fueron abordados por otros masculinos de distintas edades y al detener el auto se produce una balacera de magnitudes bastante grandes y bueno, tenemos uno internado en el Eva Perón, afortunadamente fuera de peligro y el conductor del auto ya prestó declaración testimonial aquí en la independencia, todo y ahora estamos andando en la pesquisa para ver con los posibles autores estamos trabajando palmo a calmo con la Fiscalía de Rosario para darle un buen fundamento para llegar a buen puerto Sorprende, comisario, la gran cantidad de balas en los neumáticos, en la parte del chasis, la gran cantidad de balas que le pegaron Sí, sí, cuando es así, ese tipo de ensaneamiento y más en las declaraciones que pudimos tomar en Eva Perón como acá no se trata de un hecho de robo, sino que se conocen a prima fase una vieja rencilla entre los masculinos está descartado el hecho del robo, no lo que yo le digo, estamos andando en ese tema Está muy bien, está muy bien Bueno, qué debut que tuvo, comisario, realmente muy movidito, Baigorria ¿lo sorprendió este nivel delictivo que hay en la ciudad? Sí, me sorprendió y vengo de Rosario, de una de las peores comisarías vengo de trabajar en Empalme, en la 20, en la 30 pero realmente he comunicado a la superioridad de lo que estamos hablando acá palmo a palmo con los vecinos que me cruzan en Baigorria está bastante alto el índice de delitos pero tenemos fe que vamos a llegar a buen puerto ¿Qué le dice a los vecinos hoy, mientras tomamos imágenes para el canal nosotros en el auto baleado nos decían que estaban muy preocupados porque esto realmente no se veía antes en Baigorria o lo que pasó en el Espinillo, también con disparos el fin de semana ¿Cuál es el mensaje del comisario para la gente de estos barrios? Quiero llevar absoluta tranquilidad tengo las puertas abiertas para el vecindario que me vengan a ver les van a ser atendidos rápido les van a tomar la denuncia como corresponde el personal me acompaña si no me acompaña el personal yo solo no puedo hacer nada vengan, denuncien, no tengan miedo vamos a trabajar con la fiscalía vamos a llanar, vamos a buscar los responsables y los vamos a poner en posición de la justicia si después lo larga la justicia eso es otra equidad pero vengan, acérquense a la comisaría que esto lo solucionamos entre todos ¿Tiene nuevo subjefe la 24? No, 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 hasta ahora estamos con el mismo subjefe y personal estamos viendo si hacemos los cambios los buenos elementos quiero que se queden y los que están más o menos, bueno con la ayuda de todos vamos a ver cómo lo vamos solucionando Gracias Mendoza por atenderos, un abrazo A su disposición y llevarle la tranquilidad están los móviles en la calle, están las puertas abiertas y vengan a exponer lo que quieran no tenemos compromiso con ninguno y le vamos a dar para adelante a todos ¿Con el tema droga también, comisario? Con todo, ya tiene parte el lunes, el sábado me hice cargo el lunes ya metí un parte al federal dando cuenta de lugares de venta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!